El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado en Atarfe la sede central de Coviran con motivo del 60 aniversario de la cooperativa. Durante la visita ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz tiene muy claro que el futuro de la prosperidad en Andalucía pasa por este modelo de economía. Es un caso exitoso que tenemos que mostrar todos los días, un caso exitoso de emprendimiento colectivo en nuestra tierra, en Andalucía. Y además un ejemplo de economía social. Por ello el Gobierno de Andalucía tiene también muy claro que el futuro también pasa por este modelo de éxito que vosotros habéis conseguido en Coviran y que tiene en cuenta a las personas, que tiene en cuenta el arraigo, que tiene en cuenta la igualdad y que tiene en cuenta el aspecto social. En este sentido el presidente andaluz ha señalado que Andalucía se encuentra en un momento idóneo para transformar un desafío en una oportunidad. En este contexto cabe destacar que en 2020 en Andalucía se constituyeron alrededor de un tercio del total de las cooperativas en España. Alrededor de un tercio de todas estas nuevas cooperativas que se han creado en nuestro país, en España, se han creado aquí, en nuestra tierra, en Andalucía. Y la pregunta es ¿por qué ha sido así? Pues porque si hay algo que tenga capacidad precisamente de resistencia ante la adversidad es precisamente la economía social. Por eso, porque creemos en ella, vamos a destinar casi 6 millones de euros a ayudar al sector de la economía social. Ya hemos puesto en marcha dos líneas con una dotación de casi 4 millones de euros, fomento del asociacionismo y fomento del empleo, algo que es fundamental. Por último, Moreno ha visitado el Ayuntamiento de Albolote, donde se ha reunido con el alcalde del municipio.